La arquería es un deporte olímpico que consta principalmente en disparar flechas a un blanco determinado en distintas distancias. Generalmente todos los que empezamos con arquería pensamos que no tenemos puntería, que no lo podemos hacer, pero nos intriga y terminamos probando, haciendo un curso, comenzando con la actividad. De casualidad, en Carlos Paz, fui a las aerosillas y había un jueguito de arquería ahí donde entrabas y tirabas a corta distancia. Tiré la primera flecha y como que me sorprendí, me enamoré y dije quiero hacer esto toda mi vida. Así después volví a buscar a dónde se hacía y bueno, encontré a los chicos. En una juntada de amigos, tomando mate en una plaza, nos pusimos a charlar qué podíamos hacer y alguien comentó que se había enterado de un curso de arquería acá en Tiro Federal. Al principio me parece como raro, pero bueno, me animé a realizarlo y me vine para acá. No asistí a la arquería en el país. Empecé hace 50 años con mi familia porque la situación del país era muy delicada, entonces teníamos que tener un grupo familiar y el deporte era uno de los deportes más familiares que podía asistir. Y apareció el tiro con arco y dejé el fusil y la carabina de lado y empecé a hacer la práctica de esta y lo primero que caía era enseñanza. Y ahí automáticamente críe la cátedra de la Universidad Nacional de Córdoba. Una cátedra deportiva, la única que existe en América. Yo llego a arquería por intermedio de la Fundación Saber Ver, de la señora Norma Rose. ¿Por qué estoy sentada? Porque tengo una discapacidad motriz. Acá descubrimos que en realidad la pondería se adquiere, que la capacidad física se mejora. Todo es entrenable, todo es trabajable. No hace falta venir de alguna actividad previa para poder ejecutar bien. Quería buscar en arquería eso, un cable tierra. Y bueno, el mismo deporte te fue llevando la competencia a interesarme más, a entrenar más. Porque al principio es como que entrenas poquito, un día, dos días y después como que te metes de lleno. Ya empezás al trabajo, correr un poquito a la familia y todo para dedicarte de lleno, digamos. Acá el límite lo pone el tirador. Podés ser un tirador que lo practica como un hobby, donde no te hace falta mucha preparación física. Pero también si querés competir y tener otro desempeño deportivo, sí tenés que entrenar y ir mejorando la parte física también. En este momento Tucumán está teniendo la posibilidad de tener arqueros a nivel nacional. En los poquitos años que estamos han salido tres veces campeones nacionales. La perspectiva para mí es una perspectiva muy importante porque hay una dedicación. Y aparte la característica de la zona, clima y otros menesteres hace que tengamos buenos arqueros. Bueno, yo hace muchos años, yo soy ex jugadora de basque en silla de ruedas. Ya soy veterana hace muchos años. También hacía jabalina. Pero eso hace muchos años, había dejado. Y esto me atrapó, me gustó, quería ver de qué se trataba. Y bueno, acá ya tengo que manejar el arco. Los dos brazos, uno de estresa, tengo que tener fuerza. Es hermoso deporte, te da mucha disciplina, mucha templanza. Ayuda la cabeza, el cuerpo, el espíritu. Es hermoso deporte, forma hermosas personalidades. Y bueno, si se arranca el chico, tiene altas posibilidades de grande.